Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Zulma Martínez por si no me conoces y yo usualmente hago videos de belleza, retos, cualquier cosa que te imagines, me encanta y si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas y que le des like a este video y también te invito a que mires mis otros videos este video es super especial porque si no lo saben a mi me encantan los zapatos, los tenis, las chanclas todo, todo lo que se puedan imaginar así que chicos les traigo mi colección es una colección pequeña yo siento para otras colecciones que he visto en YouTube no sé, se me hizo curioso enseñarles mi colección y si te gustan los zapatos te invito a que me le des like a este video y también chicos les voy a decir cuáles son mis tenis favoritos estos son los tenis favoritos, los más cómodos que pueda haber y me encantan, son super suaves, super cómodos y pues super bonitos y el color, obvio, hermosos otros que son de mis favoritos son estos rojos que son los guaraches de Nike y saben que a mi me encanta el rojo o si no lo saben, ya lo saben pero si chicos están super cute, también siento que le queda con todo tipo de ropa los puedes style, los puedes, oh my god, me encantan creo que le doy un toque a tu outfit también chicos comentenme abajo en los comentarios cuáles fueron tus zapatos favoritos de mi colección así que te invito a que veas mi colección de zapatos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suppertime!